¿Qué onda muchachones? ¿Cómo están? El día de hoy mi nombre es Daniel Martínez y sean bienvenidos a un nuevo video. Y bueno muchachones déjenme contarles que este video no lo tenía planeado hacer yo. Tenía planeado hacer un video del carnaval, sí, no les miento, porque una de las personas que me sigue aquí en YouTube y también me sigue en Instagram, Fernando Marroquín, me dijo, vos deberías de hacer un video sobre el carnaval. Y yo le dije, pues sí, estaría buenísima la idea, ¿y cuándo va a ser? Y me dijo una fecha. Y pues no era esa fecha y yo me quedé así como, ¿cuándo irá a hacer el carnaval? O sea, quedó esa duda en mi cabeza. Y vine y yo le publiqué el lunes en mi Instagram. Por cierto, si no me siguen, vayan a seguirme, denis-martinez98, no podría faltar el spam. Y les pregunté que cuándo iba a hacer el carnaval. Y ustedes, muy atentos, mis queridos seguidores, los amo, me dijeron que iba a hacer al día siguiente. Pero esta publicación yo la hice en la noche ya, cuando por ahí a las 11, 12, casi ya era martes. Y me dijeron, va a ser mañana. Y dije, oh, a la verga, qué cagada, porque pues para hacer un video necesitas tiempo. O sea, sí, mucho tiempo, mucho tiempo es lo que necesitas. Para editarlo, para grabarlo y todo. Y dije, oh, no, ya no voy a hacer el video, ya no me da tiempo, ya no... Ya no, ya no. Siento que ya no tendría chiste de hacerlo. Y quedó así. Y navegando yo por redes sociales, navegando por la linda plataforma de Facebook como normalmente lo hago, me encontré con una serie de publicaciones, varias publicaciones, por cierto, de cómo se la estaban pasando en carnaval las personas de Huehuetenango. Y vaya sorpresa la que yo me di cuando estaba viendo esas publicaciones. Y también me pude dar cuenta de que en carnaval hay tres tipos de personas. Y las enumeré y de esas personas son de las que quiero hablar el día de hoy. Así que siéntanse cómodos, queridos amigos. Y veamos qué nos trae Denisito el día de hoy. Y este video lo estoy grabando miércoles, o sea, martes, ayer fue carnaval. Hoy miércoles estoy grabando este video. Y hoy miércoles también es el cumpleaños de una de las personas que me dijo que carnaval era ayer. Así que, paola Villatoro, feliz cumpleaños, espero que te lo estés pasando de lo mejor. Al lado de tus cuates, al lado de tu familia, te mando mis mejores deseos, mis mejores vibras. Un besito para vos. Muchachos, me van a disculpar ustedes por estas trencitas todas culeras que traigo el día de hoy. Vengo yo aquí con un flow muy criminal, un flow muy estilo el Brian. ¿En dónde están mis Brittany Nenes? Pero es que no tengo cortado el pelo de aquí abajo y pues decidí a ponerme una gorra, pero andaba medio aburrido y me decidí a hacer unas trenzas. Todas culeras, pero me las hice. Ok, así que empecemos a hablar sobre esas tres tipos de personas que hay en carnaval. Están las personas que les vale chorizo, que sea carnaval. Les da igual que sea carnaval, ellos siguen con su rutina diaria. Que tienen que ir a trabajar, que nos vamos para el trabajo. Que van para el gym, que nos vamos para el gym. Y así, o sea, se pierden totalmente de esta festividad del carnaval. Se desaparecen, se desconectan de eso. Ellos siguen con su vida normal, su vida cotidiana. Y está bien, se respeta todo. Todo, todo calmao. Andamos bien. Y también hay otro tipo de personas, que estas son las personas que juegan el carnaval, disfrutan del carnaval. Pero con sus amigos, con sus familias, con sus cuates de la cuadra, con sus compañeros de colegio, de escuela, como lo hacía yo en su momento. Y se preguntarán, ¿cómo se juega el carnaval? Muchas de las personas, pues probablemente no se vean cómo se juega el carnaval. Y es que el carnaval es como una tradición de los guatemaltecos que tienen. Que consiste en hacerse mierda uno al otro. Te voy a explicar así por encima cómo se juega el carnaval. Hay personas que se dedican a elaborar los llamados cascarones. Que son cáscaras de huevo, que los dejan a reposar para que se sequen y todo. Después al tiempo le echan pica pica, bolitas de colores, de diferentes colores. Y tapan el oído con papel de china y después pintan los alrededores del cascarón. Y ya quedan unas increíbles preciosuras que se venden para esta fecha. Entonces vos vas y le decís, hey señora, deme 5 quetzales de cascarones, por favor. Entonces la señora muy amablemente te va a dar tus cascarones. Realmente no sé cuánto den por 5 quetzales, pero es un ejemplo que les estoy yo dando. Y agarras tu cascarón, vas a la escuela y miras a tu compañero que está ahí totalmente distraído. Agarras el cascarón y se lo quebras en la cabeza. Ay mi cabeza. Ok, entonces tu compañero está ahí paradito y vos le quebras el cascarón. Entonces si él tiene un cascarón, él está en su derecho en quebrarte otro cascarón. Y vos no te tenés que imputar, sino te tenés que reír. Y todo nice. Agarras tu otro cascarón y vas a buscar más víctimas en la calle que estén jugando el carnaval. Bueno, no en la calle, sino en tu colegio. Y se divierte y se la pasa todo tranquilo. Le echas pica pica, le echas brillantina. Y si se te acaban los recursos de la pica pica, de quebrar cascarones y de echar brillantina, pues vas a la tiendita, compras una botella, una bolsa de agua pura y le echas agua pura. La cosa es hacerse mierda mutuamente, muy felizmente, por cierto queridos amigos. Y todo tranquilo, todo bien. Así es como yo lo hacía, así es como yo jugaba el carnaval. Y también hay otro tipo de personas que tratan de llevar el carnaval a otro nivel más avanzado, a un nivel más extremo. No podrás creerlo. Y está bien, está de huevo, está perfecto, está en su derecho. Y cómo lo llevan al más extremo, se preguntarán ustedes. Por ejemplo, yo estoy con mi grupo de amigos y les digo, ¡Ey, qué pedo un chab, vamos a ir a jugar carnaval hoy al mercado! ¡Qué pedo! Entonces ellos van a decir, ¡Simón, vamos! Vamos a comprar lo que vamos a necesitar. Y se van todos a la tienda, van a comprar cascarones, van a comprar pica pica. No pagas esa mierda, ni la compran esos culeros. Lo que compran es maseca, lo que compran es harina. Para ir a llenar de harina a las personas que estén jugando el carnaval en las calles. Y todo está bien, todo está tranqui. Te echo harina, me echas harina, me río, te reís. Y ahí estamos todo tranquilo. Y así se van a ver a muchas personas jugando carnaval en las calles del mercado, en las calles de Huehuetenango, en las calles principales. Y hasta ahí estamos todo bien. No hay nada de a qué hablar. Nos divertimos, se divierten. Todo tranqui. Pero aquí es donde yo quiero hablar. Aquí es donde yo quiero decir. Qué putas muchachas. Y así como yo les dije, yo andaba navegando por redes sociales el día de ayer. Y vi un montón de publicaciones que probablemente ustedes también las vieron. Me puse a pensar yo como un adulto responsable, como una persona totalmente transformada. Porque las imágenes que pude ver en el video están bien culeras. Y dije, qué putas está pasando. ¿En qué nos estamos convirtiendo, amigos? Y es que el video trata, se los voy a poner aquí en edición. Y es que el video trata donde vemos que los carros van pasando en la carretera. O sea, ellos pasan por ahí. O sea, no hay pedo. Y se ve como un montón de personas, un montón de jóvenes, incluyendo niños. Qué putas. Están dándole patadas a una camioneta. Están haciendo mierda a un microbus. Pero no les pasó con pegarle patadas al microbus. Sino que van y vienen y ¡pum! Le quiebran los vidrios al carro. La parte de atrás y la ventana de al lado. Y yo me quedo así como que qué putas muchachas en qué andan pensando la mara. Y pues yo estoy juzgando por lo que yo vi. Porque no sé qué tan bien pudo haber pasado. O sea, siempre hay una historia detrás de él. Pero no la sé. Yo estoy juzgando con lo que yo vi. Y dije, oh, qué putas muchachas en un país como Guatemala. Que cuesta un vergo conseguir las cosas. Donde le tiene que sudar a uno el cubilete para conseguir nuestras cosas. Para que ciertas personas en su juego del carnaval lleguen y te la hagan mierda en un segundo. O sea, qué putas. Y estas personas piensan que porque es carnaval están en el derecho de hacer mierda a las demás personas sin que te puedan decir algo. Y ahí es donde la estamos cagando brutalmente. Donde la estamos cagando de una manera muy grande. Porque yo no estoy en contra de que nos divertamos. Yo no estoy en contra de que no hagamos mierda a nuestros compañeros. Pero en los compañeros que estamos jugando al carnaval. No incluir a terceras personas que puedan salir afectadas por culpa de nuestras estupideces. Como es el caso del chavo que le hicieron mierda a su microbus. Porque queramos o no mucha, esta mierda ya es vandalismo. Y si ya nos estamos pasando de vergas. Sinceramente. Las cosas como Sean dijo mi querido Auronplay. Yo sé que muchas personas de ellas tal vez siguen mi contenido, ven mis videos. Y no estén de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Está bien. Y si no te gusta lo que estoy diciendo. Pues cerra mi video. No sé, desuscribirte a mi canal si es que estás suscrito. Pero todos tienen su punto de vista. Y es lo que yo pienso. Que sí, la estamos cagando en este aspecto. Porque como les digo, yo estoy de acuerdo de que jueguen. Pero entre los mismos que están en ese rojito. Y es fácil diferenciar quienes están jugando eso y quienes no. Porque hay personas que se dirigen hacia sus trabajos. Hay personas que van a otros lugares. Pero tienen que pasar en el lugar donde están jugando. Porque pues a huevos ahí está el camino. Tienen que pasar por ahí. Pero no es de que ellos quieran jugar al carnaval. Jueguen ustedes que andan ahí llenos de harina. Pero no agregar a otras personas. Mucha porque en serio si es tan medio culero que pasen estas situaciones sin hueve. Pero o sea, no solo este año. Pasan todos los años. Y como el video que pudimos ver. Pues fue el video que se hizo viral. Fue el video que casi todos los huehuetecos vimos. Y casos similares pasaron en diferentes puntos de hueve. Y eso no está bien. Mucha hacen mierda las cosas de los demás. No está bien por querernos divertir. Eso no está bien. Mucha. Yo sé que tal vez es un momento de adrenalina el que se vive. Porque o sea, tener la adrenalina 100%. Porque las patrullas andan por ahí. Los policías andan por ahí. O sea, es una adrenalina muy fuerte siento yo. Y muchas veces nosotros hacemos cosas sin pensar. Como yo siento que estos chavos pues tal vez ya se arrepintieron de lo que hicieron. Pero ya lo hecho, hecho está mi querido amigo. Y tenés que aceptar las consecuencias. Muchas de estas veces pues tenés problemas con la ley. Y no es necesario llegar hasta estos extremos de tener problemas con la ley por carnaval. O sea, sepámonos divertir de una buena manera. Eso es lo que yo pienso. Y otro punto que quiero hablar no solo en este del carro que pasó. Si no es que si yo voy a salir a jugar carnaval a la calle con mis amigos. Yo tengo que estar de acuerdo que así como yo voy a ir a molestar, así como yo voy a echar harina. Tengo que dejar de que me echen y no me tengo que imputar. Y eso lo he aprendido yo que soy una persona que le encanta molestar mucho. Yo me dedico a hacer bromas, me dedico a divertir a las demás personas burlándome de las personas. Pero yo sé que esas personas también tienen el derecho a molestarme. Y sí, ellos lo hacen. Y yo no me molesto, yo no me enojo porque sé que yo estoy molestando y me tengo que dejar molestar cuando me toque. Y es lo mismo que ocurre con estas personas que salen a jugar el carnaval a las calles. Que muchas de ellas no se aguantan cuando están jugando. Ah, es que vos me echaste y que vamos a dar una dieta. Y muchos hacen problema. Como yo vi un video que subió Radio La Super. Ahí están sus créditos, queridos amigos. Que vi como dos grupos de personas. O sea, dos bandos diferentes. Como si vieran mareos. Muchos de ellos tal vez, pero... Dos grupos de personas estaban ahí queriéndose dar riata. Pero tú sea, los dos grupos están llenos de harina. Y ahí es donde digo yo, puta, si no te vas a aguantar, ¿por qué vas a jugar? Mejor quédate en tu casa y ya. Deja que los que sí saben jugar se diviertan de una manera sana. Y vos pelionero, pisado, quédate en tu casa mejor. Pero o sea, se andan volando riata, pero son entre los mismos. O sea, si se van a dar riata a ellos, pues que se maten, que se vuelven, que se den batazos, yo no sé. Pero ellos salen a buscar eso, pues que se aguanten. Yo estoy en contra de que hagan mierda a los demás que no están en su jueguito. Y ahí es donde me cayó un poquito mal, sí, me cayó mal lo que oí. Porque si yo hubiera sido el dueño del microbus, a mí me hubieran dado ganas de bajarme y preguntar qué putas, o sea, por qué lo andan haciendo. Pero obviamente no se puede bajar uno porque uno sabe que si se baja va a recibir tremenda verguillada, no una explicación. Y sí, está medio cagado eso. Entonces, si se van a matar ustedes mismos, matense ustedes mismos, jueguen ustedes mismos, pero no involucren a otras personas. Es lo que yo pienso, es lo que yo opino. Yo sé que mi opinión pues vale verga, pero muchos de ustedes están de acuerdo con lo que yo pienso, creo. Pero comentenme aquí abajo ustedes, comentenme ustedes aquí abajo qué piensan sobre este tema, sobre esto que ocurrió. Si está bien lo que hicieron estos chavos, si estuvo mal. Comentenme, quisiera saber aquí, vamos a tener una pequeña charla, una pequeña conversación. Así que muchachones, como les dije, este video no lo tenía yo previsto, o sea, este video no lo tenía yo en mi lista de videos para subir a YouTube. Pero lo tuve que hacer porque me vi en la necesidad de dar mi punto de vista. Y esa es la forma de cómo yo me comunico. Vi un video puesto, una publicación, pero a mí me gusta hacer videos, entonces hice un video. Y bueno, pues probablemente no te gustó este video, tal vez el siguiente te vaya a gustar o no sé. Pero pues para averiguarlo, pues te tenés que suscribir a este lindo canal. Ahí abajito hay un botón rojo que dice suscribirte. Suscribite, picale la campanita para que YouTube te avise automáticamente cuando yo suba mi siguiente video. Y pues este ha sido el video de esta semana. Bueno, no de hoy porque quiero subir un video el viernes, pero ahí vamos a ver. Así que nos vemos la próxima vez de que yo suba un nuevo video. La cagué, muchas gracias, la cagué. Salud. La voy a hacer otra vez, pero ustedes no digan nada. Así que nos vemos la próxima vez de que yo suba un nuevo video. Bye. 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 Así que mucho cuidado si andan usando tenis rojos o si andan pensando en comprar tenis rojos. Los andan buscando, muchachos. Bye. No pagas.